¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Soy Francisco Ruiz, una vez más, y en esta ocasión les quiero recomendar un sensacional nuevo juego gratuito que he encontrado en el Play Store de Google, el cual está basado en la película Batman vs Superman, ¿Quién ganará la batalla? Este es el juego original creado por la propia Warner Bros. International Entertainment y bueno, es un juego que si nos vamos aquí a más información, es un juego que es bastante liviano, solo pesa 67,24 megas y vais a ver como es un juego especial, un juego dedicado a la película que se va a estrenar en los cines en España el 24 de marzo y que se prevé que sea un gran taquillazo. Bien, una vez instalado el juego, como es lógico cuenta con compras integradas en la aplicación, así que cuidado si le vamos a dejar el juego a nuestros chiquitines, sobre todo tener habilitadas las contraseñas para las compras y bueno, lo vamos a abrir y vais a ver todo lo que nos ofrece este sensacional juego que la verdad a mi me ha gustado un montón. Ya empezamos, vemos que la música es muy buena, voy a bajar un poco el volumen y bueno, cuando se abre el juego vemos esta simple interfaz donde tenemos acceso a ver el trailer, a visitar el sitio oficial de la película y simplemente damos a apretar la pantalla, tocamos en la pantalla para empezar a jugar. Es un juego estilo Rooney y podemos seleccionar el personaje, podemos jugar como Batman o como Superman. Vamos a empezar jugando como Batman y bueno, estos son potenciadores, vamos a darle a apretar para jugar y es el clásico Rooney con unos gráficos super, super, super espectaculares. Como veis aquí llevo a Batman por Gotham City, por la noche, cuidado con los coches, es el clásico Rooney en el que tenemos que tratar de esquivar todo lo que sale a nuestro lado y ir avanzando para conseguir recoger todas estas especies de gemas o lo que sea eso que sale a nuestro camino. Hay que tener mucho cuidado con los obstáculos y lo dicho, es muy entretenido el juego y seguramente a los más pequeños de la casa le va a apasionar poder controlar a sus personajes favoritos como son Superman o en este caso con el que estoy jugando Batman. Vamos a entrar, cuidado con los coches, cuidado con los muros que se nos ponen, hay que tener muchísimo cuidado. Yo soy muy malo con los juegos pero bueno, como veis, me he pegado el leñazo. Ahora rápidamente si queremos continuar antes que pase el tiempo, pues le damos y seguimos por donde íbamos. Ahora, otra vez. Cada vez nos va a costar más poder retomar la pantalla por donde íbamos. Vamos por aquí, vamos por aquí, cuidado con el muro, vamos, venga, coge esto, ahí estamos. Esto es un protector para que no nos haga daño nada. Como veis, ahora podemos ir relajados. O si acaso, vamos para allá. Y bueno, yo creo que esto es lo máximo que he durado yo en el juego. Puede que se haga un poquitín monótono si jugamos demasiado, pero bueno, como veis, ahora cuesta más continuar la pantalla, ya no nos va a dar tiempo. ¿Lo veis? Ya no podemos continuar. Vamos a darle aquí, vamos a volver a la pantalla de inicio y para acabar, ya podéis ver todo lo que nos ofrece el juego, vamos a seleccionar a Superman. Superman juega en modo de día, igualmente cuenta con potenciadores para que la partida sea más fácil de jugar. Todos esos potenciadores que salen al principio nos van a cortar lógicamente monedas o esto que vamos recogiendo. Vamos a coger esto de aquí, vamos a subir. Y al igual que antes, si queremos continuar la pantalla, tenemos que dar rápidamente hasta llenar el escudo de Superman. Es un juego muy entretenido, aunque es bastante monótono, os tengo que decir. ¿Veis? Ahora va más lento, cuesta más que nos permita jugar, o sea, continuar la partida. Es bastante monótono para los adultos, ya que como veis es muy repetitivo, no es muy novedoso que digamos, pero bueno, para los más pequeños de la casa es un juego que seguramente les va a apasionar.